Hola amigos Strinar, esta semana veremos el movimiento de mercurio tierra y júpiter alrededor del sol, las dimensiones de la tabla que usaremos son de 61 centímetros por 52 forrada previamente con tela negra turín y hemos colocado 360 clavos de 3 cuartos de pulgada, les recuerdo que las herramientas, el kit de hilos y los diseños o bocetos están disponibles para la venta envíos a cualquier parte del mundo, en el primer tensado representaremos el movimiento de la tierra y mercurio alrededor del sol, atando el hilo en este clavo iremos a este formando un ángulo de 18 grados con la vertical y giraremos en sentido contrario de las manecillas del reloj cada vez que avancemos un clavo de la segunda circunferencia, en la circunferencia más interior avanzaremos 5 clavos de 18 grados con la vertical y giraremos en sentido contrario de las manecillas del reloj de 18 grados con la vertical y giraremos en sentido contrario de las manecillas del reloj ahora veremos el movimiento de júpiter alrededor del sol, veamos la gráfica que describe atando el hilo en el hilo en este clavo de la segunda circunferencia iremos a uno de los clavos de la circunferencia más exterior formando un ángulo de 35 grados con la horizontal y giraremos en sentido contrario de las manecillas del reloj avanzando por todos los clavos de la segunda circunferencia y los de la circunferencia más exterior el hilo en estático pequeño en el hilo en estático pequeño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.